¡Suscríbete al canal! Muchos de mis últimos videos que ponen mucho los comentarios Que por qué no los acepto en Instagram, que por qué mi cuenta es privada Que por qué no los acepto y bla 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 La mayoría de los comentarios son bastante amables pero si hay algunos que ponen como que Te voy a dar dislike a tu video porque no me quieres aceptar O que sangrón eres porque no me aceptas en Instagram Entonces esta es la cuenta que estoy utilizando para mis videos de Instagram Que es totalmente pública Por aquí les voy a estar compartiendo historias de mi día a día por aquí y por allá Y bueno pues les voy a estar subiendo también fotos y avisando cuando suba un nuevo video Así que si quieren seguirme en Instagram amigos esta es la cuenta Es el mismo nombre que tengo en YouTube y la misma foto básicamente Y bueno había otra cosa que les quería decir amigos pero realmente se me fue por completo el avión Entonces si me llevo a acordar durante el video ahorita les digo que era Pero bueno para no ser tan largo se merequeten y vamos a comenzar Y bueno le pasé las fotos a mi hermano Saulo a su celular porque obviamente pues el mío está grabando Pero bueno el caso es que las voy a ir viendo tal cual así se las mandé No voy a llevar como que ningún orden en específico Entonces vamos a comenzar Ok amigos la primera foto se las voy a estar poniendo por aquí Y ahorita viéndola creo que esta fue en una buen tellada Que eran como unas reuniones o fiestas que hacía la familia de mis papás algunos años Que íbamos a un pueblito que se llama Candela Coahuila y se reunían Todos los primos es hijo de primos O sea una familia que ni siquiera conocía Pero bueno se juntaban todos por ahí Y yo creo que Si no esta foto es de la botella Y bueno podemos ver aquí Que mi cara se veía bastante chistosa El pelo que trae No sé por qué trae esos pelos Bueno obviamente están en mi pelo natural Estos son chinos falsos Pero no sé mi pelo se veía muy extraño por ahí La foto está un poquito pixelada Pero mi cara se veía un poquito extraña Y bueno como les he comentado en varios videos amigos Antes yo utilizaba puras camisas de manga larga Por cuestiones que ya les he platicado en otros videos Este pero si podemos ver que aquí tiene una camisa de manga larga Bastante fea realmente está muy fea No sé por qué me la ponía ¿Qué? Es que solo está aquí conmigo Y cuando hay público me pongo un poquito nervioso Pero si realmente no sé qué decirles de esta foto Obviamente no es mi mejor foto Pero tampoco me desagrada Creo que me trae bonitos recuerdos Porque extrañé ir a esas fiestas de la guantillada Divertidas creo Ok amigos Esta siguiente foto que les voy a mostrar Es la primera foto que yo creo que me tomaron Así como para redes sociales Que ni siquiera la publiqué yo en mi perfil Y esta me la tomó una de mis mejores amigas De mi adolescencia Que ahorita ya no nos llevamos de hecho Pero bueno Ella me la tomó y la subió a su Instagram Que fue de hecho su primer post Esta foto es del 2 de noviembre del 2013 Y bueno Creo que me la tomó de hecho aquí en la puerta Que está atrás No Me veo súper pequeñito Me veo muy muy pequeño Y bueno No entiendo qué significa esa pose Con las manos en la bolsa Y mi cara así como que Y bueno Los pelos Me volví a ese cabello ¿Por qué me cortaba el cabello así? Parecía un huevillo Con pelillos así paraditos Pero ni siquiera se alcanzaban a parar Entonces se caían No sé Se ve bastante extraño Y bueno Esa playera Yo creo que a este punto Ya no la tengo Pero realmente esa foto No sé Me veo chistosillo Pero bueno Podríamos decir que fue la primer foto Mía en internet Esta siguiente foto Está un poquito pixelada amigos Porque realmente la recorté Porque aquí salía mucha familia conmigo Pero muchos de esos familiares Ya no están con nosotros Entonces por respeto a ellos Mejor preferí cortar Nada más donde salgo yo Y bueno Habiendo aclarado esto amigos Aquí podemos ver Obviamente que yo antes era muy moreno Muy muy moreno Porque antes yo siempre andaba en la calle En el sol Y no me ponía protector solar Como ahora ni mucho menos Pero bueno Podemos ver aquí Un cambio muy significativo En el tono de mi piel Y bueno Yo creo que esta fue mi época Como de cholillo Moxito No sé Porque esa camisa de cuadros Con esa camisa blanca abajo Y esa cadena Se ven bastante extrañas Y con una gorra Que obviamente No podemos determinar De qué estilo es Pero no sé Siento que aquí Esta fue mi época Como de cholito Moxito No sé cómo decirle Pero bueno La verdad Esta foto sí me avergonzó Un poquito amigos Pero bueno Que la hacemos Es el pasado oscuro de todos Y bueno Esta siguiente foto amigos Es de mi 15 años Porque sí Yo tuve 15 años Así tal cual Con las 15 rosas Y todo Y bueno Esta foto que encontré Es con mi mamá Cuando estaba bailando Con ella el vals Este Pero sí Aquí podemos ver Que el traje Bueno No era un traje como tal Era como ropa de vestir Me quedaba bastante Bastante aguada Porque si de por sí Ahorita soy muy flaco Antes yo estaba muchísimo Muchísimo más flaco Parecía un palo literalmente Y de nueva cuenta Aquí podemos mostrar Ese tan Ese bronceado Tan natural Que yo tenía Y bueno Pues que les digo Aquí tenía 15 años Mi cara todavía era de un feto De un bebé Pero yo no entiendo amigos Porque ahora la gente de 15 años Se ve tan desarrollada De repente ves gente de 15 años Súper desarrollados Y súper grandotes Musculosos Y yo cuando tenía 15 años Era básicamente un bebé todavía Pero bueno Así es la vida amigos Y bueno Seguimos sin desarrollarnos todavía Seguimos muy escuálidos Y flacos Pero si de esta foto No hay mucho que comentar amigos Yo creo que es un recuerdo Muy bonito de mis 15 años Fue aquí en la calle Con todos los vecinos Vino familia Vinieron amigos De los pocos amigos Que tenía y que tengo Y bueno amigos Esta siguiente foto Es muchísimo más viejita Este día yéndonos Muy muy al pasado Y bueno A mi mamá está arriba Le quisiera preguntar Cuántos años tenía yo en esta foto Pero obviamente Es un cumpleaños mío De cuando estaba muy muy pequeño Vamos a observar aquí Que mi mamá siempre me cortaba El cabello de hongo amigos No sé por qué Le encantaba traerme Con el cabello de hongo Y bueno aquí muy fancillo Con un pequeño trajecillo En color gris Muy bonito Y mi pastel de Beto ¿Por qué no? De Beli Beto Y no sé Mi cara aquí me da un poquito de risa Me veo como un niño muy travieso Muy pícaro Con mi cara de Y ok amigos Esta foto Esta foto me trae muchos muchos recuerdos Porque parece que Para ayer cuando me la tomé Esta me la tomé Justamente aquí en la sala Hace muchos muchos años Y bueno yo creo que Esta fue una de mis fotos de perfil De mis primeras fotos de perfil De Facebook De hace muchos muchos años Les mentiría de cuántos años Pero esta cuenta amigos La hice Y jamás la volví a utilizar Solamente hice una cuenta nueva Puse esta foto de perfil Y ya no la volví a utilizar amigos Fue muy poco el tiempo que la utilicé A este punto creo que la cuenta sigue activa Era mi nombre Y entre paréntesis decía Rebeca Castañeda amigos Que era una niña que me gustaba En aquel entonces Y no sé qué oso Qué oso en serio Pero bueno aquí podemos ver obviamente Esos pelos parados Que no sé por qué me peinaba Si amigos no tengo la menor idea Pero se ve claramente Que me echaba un chorro de gel Aquí se ve el cabello súper brilloso Donde le ponía bastante Bastante gel al asunto Con mis pelos parados Que a mí se me figuran a este punto Como espinillas O sea no espinillas de la cara Como espinillas O sea espinas en diminutivo De espina del nopal Y no sé amigos Esa cara de Porque claramente Estaba inflando los cachetes Para no verme tan flaco Recuerdo muy bien Que hacía eso en las fotos Antes de inflar un poquito Los cachetes Para que no se me hubiera tan sumido A la boca Y no verme tan flaco según yo Pero sí Ahí estaba como que Inflando un poquillo Los cachetes Y bueno Claramente el filtro De aquellos tiempos Así que Ni si la cara se te alcanzaba A ver casi de tanto filtro No podía faltar ¿No? Es que amigos Siendo un pequeño paréntesis Ahorita que quería conectar El aro de luz Aquí en la tele O sea en donde están las conexiones No sé que le moví amigos Que el modem del internet Se apagó Y es momento Que no ha vuelto el internet Y Saúl está súper enojado conmigo Porque pues no hay internet ahorita Pero bueno Aparte yo tengo un celular Además como que puedo hacer muchas cosas Pero si esto no vuelve Para cuando acabe el video No sé cómo lo voy a editar Y cómo lo voy a subir Pero bueno Esperemos que sí regrese el internet Y bueno amigos Volviendo a fotos Un poquito más anticuadas Esta foto es con mi mamá Esta foto también tiene algunos años Si no mal recuerdo Esta me la tomé con el DSI ¿No Saúl? No, no es con el DSI No sé con qué me la habré tomado Pero es una foto con mi mamá amigos Que parece que mi mamá Está dormida O que me está oliendo la cabeza Y no sé De nueva cuenta amigos Aquí mi cabeza parecía un huevo No sé si ahorita Mi cabeza sigue apareciendo un huevo Pero aquí claramente Parece la forma de un huevillo por ahí Y no sé amigos No sé por qué antes siempre Este gesto en las fotos Así como que De levantar las cejas Por eso tengo ahorita Súper arrugado Aquí en esta parte amigos Porque las fotos de antes Y me imagino que en mi vida diaria También siempre Arrugaba la frente de esta manera No sé si yo sentía Que me veía como más rudo O más no sé Pero siempre siempre Así esa cara amigos Así no sé Pero bueno En esa foto Yo al haber tenido unos 14 13, 14 años Todavía no cumplía 15 años ahí Entonces Todavía era un bebé Como les digo Que de nueva cuenta amigos Nunca voy a entender Por qué yo A esa edad era un feto Así microscópico Flaquito y chiquito Y ahorita ves en TikTok Niños o niñas de esa edad Súper súper desarrollados Que ya los ves Y parecen de 20 y tantos años Ok esta es una foto De mi infancia amigos Que les quería compartir Porque no sé Yo creo que ese fue El mejor momento de mi vida En el mejor momento Hablando de mis 22 años de vida Que yo creo que ahí es Donde mejor me he visto En toda mi bendita vida Esa foto aunque no lo quieran Me gusta un montón amigos No sé siento que No sé siento que me va muy bien La verdad Te va a escuchar muy egocéntrico Pero me gusta mucho Como me veo en esta foto Siento que ahí de niño Me veía muy bonito Porque luego tengo otras fotos de niño Donde digo Bueno que me estaba pasando Pero no sé Creo que en esa foto Me arreglaron bien No sé si es la ropa No sé si es la pose No sé si es la foto Lo de que esa foto me gusta Como me veo Me gusta como me veo realmente amigos Esa fue en una fiesta De la verdad No sé quién haya sido esa fiesta Pero me veo muy muy bien Según yo Es que ay mi carita Mi carita Ay voy a llorar O sea ven esa carita Pero sí amigos Qué bonitos recuerdos Ese pantalón así como Oversized No sé Se me ve bastante bien Aunque yo me acuerdo Que de chiquito Me molestaba mucho Que mi mamá me pusiera ropa Como más holgada O más aguadita A mí eso me molestaba mucho Mucho que me pusiera ropa holgada Y ahorita utilizo pura ropa Aguadilla Por si de alguna manera Y bueno amigos Ahora sí hemos llegado al punto Al que quería llegar Durante todo este video Que esta es la foto Que inspiró A que hiciera este video Básicamente Que es la que yo creo Puse en la miniatura A este punto amigos Pero bueno Esta foto es la que inspiró Este video Y esta amigos Me la mandó mi amigo Julio Que es mi mejor amigo Para los que no saben Me la mandó Cuando estábamos en la prepa Amigos Yo en la prepa Ingresé Ingresé Qué fancy Yo en la prepa entré Cuando tenía 14 años amigos Entonces entré muy chiquito A comparación de los de mi generación Porque bueno Yo en el kinder Nada más estuve dos años Pero bueno Es otra larga historia El caso es que yo en la prepa Era el más chiquito de mis amigos Y bueno Como muchos de los que me conocen Ya saben Yo en la prepa Nunca entraba a clases Siempre andaba en la calle Como es el claro ejemplo De esta foto Bueno aquí andábamos En unos hot dogs amigos Que les llaman los jochos de fime Que son muy populares Aquí en Monterrey Nosotros estábamos en prepa Pero nos íbamos hasta la universidad Nada más para comernos Esos benditos hot dogs Y bueno aquí podemos ver amigos Que sería una playera polo En color azul Bastante holgada Bueno no es que la playera estuviera holgada Podemos también apreciar Que yo estaba muy muy delgado amigos Aquí podemos ver lo flaco que yo estaba Para que vean que no exagero Cuando les digo que en esa época Yo estaba súper súper delgadito Aquí todavía le sigue haciendo caso A mi mamá amigos Porque a mi mamá Le encantaba traernos con el cabello corto Saúl es testigo de esto Mi mamá siempre ha disfrutado De que traigamos el cabello Súper súper cortito Por eso yo creo que ahorita Ya nos revelamos Y traemos a Saúl y yo El cabello bastante largo Pero sí Cuéntenme ustedes amigos En los comentarios Si ven una diferencia De esta foto a esto Después de todas las cirugías Que me he hecho Pero sí Igual esa foto me trae Muy bonito recuerdos amigos Porque iba con mis amigos De la prepa Cuando nos escapábamos Cuando nos aventurábamos Eran mis primeras salidas Básicamente Porque cuando yo Pues estaba en la escuela En la secundaria Aquí pues nada más Salí aquí en la colonia Nunca me iba más lejos De mi colonia básicamente Entonces cuando entré a la prepa Fue cuando empecé a salir Y a conocer un poquito más de la vida Pero sí Esta foto a pesar de que Me da un poquito de risa Y un poquito de pena Me trae muy muy bonito recuerdos Pero bueno amigos Esto fue todo por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado La verdad me da un poquito de pena Yo sé que es un video Un poquito diferente A lo que vemos aquí en el canal Pero bueno Se me hace como una forma Más orgánica De echar la platicadilla De poder conversar con ustedes Un ratito De igual manera amigos Si les gustó Los invito a que se suscriban A mi canal Es totalmente gratis Y yo les agradecería Un montón si deciden Quedarse por estos rumbos De nueva cuenta amigos Esta es mi Instagram Mi cuenta pública de Instagram Por si quieren ir a seguirme amigos Ahí la cuenta es pública Les voy a estar compartiendo Cuando subamos videos Aquí otra cosilla Aquí y allá de lo que hago En mi día a día Entonces si quieren ir a seguirme También por aquellos rumbos Ok y también les voy a poner Mi cuenta de TikTok por aquí Y la cuenta de mi hermano Saúl Porque bueno ahorita Ya empezó a hacer TikTok Entonces para que vayan a seguirlo También a ver por aquellos rumbos Del TikTok Y a mí también si quieren También subo videos de vez en cuando Pero bueno amigos Ya me cansé de hablar mucho Espero que les haya gustado el video Cuídense un montón Muchas gracias por ver este Y ya Suscríbanse Comenten Denle like No sé lo que quieran Bye